Seguimos con este gran homenaje para nuestra amiga Yajaira, de parte de tu grupo Cumbia Corona, Corporación Claveles de la Cumbia, suena para ti Yajaira. Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo. Yajaira, de parte de tu grupo Cumbia, de parte de tu grupo Cumbia, suena para ti Ella era el agua, que yo bebía Era la fuente, de mi alegría Sentí el orgullo, de andar con ella Saber lo suyo, que era tan bellía No hay perdido, sal de mi pecho Pero ninguna oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Para su comadre Tirana, allá en España, para Villa Jaira en el cielo Para Roger Jaira en el cielo Para Roger Jaira en el cielo Ella era el agua, que yo creía Era la ley que me infringía Era el cimiento de mi futuro Y no le miento, mi amor fue puro No hay perdido, sal de mi pecho Pero ninguna oirá de mí un quejido Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando ya estés solo Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo, que te supe amar Siempre jugaste conmigo, que te supe amar Vivo a pesar de olvidarte y no lo consigo Tus recuerdos son espinas, que te quieres llamar Tus recuerdos son espinas, que te quieres llamar Pero llorando te quedarás, cuando haya nadie te quiera guiar Pero llorando te quedarás, cuando haya nadie te quiera guiar Réscame, y sabrás cuanto te quiero Réscame, y sabrás cuanto te quiero Y a Caira tú sabes cuanto te quieren Tus amigas, tus amigos, tus compadres Tu familia, allá en Chile, pero su papá Ricardo Vargas Su hermana Jessica Su prima Zaya, Dulce María Y su mamita Teresa Jumbia, ahora me está sonando Arriba Don Chalo Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo, que te supe amar Siempre jugaste conmigo, que te supe amar Vivo a pesar de olvidarte y no lo consigo Tus recuerdos son espinas, que te supe amar Tus recuerdos son espinas, que te supe amar Se la supor Pero llorando te quedarás, cuando haya nadie te quiera guiar Pero llorando te quedarás, cuando haya nadie te quiera guiar Jumbia Búscame Y sabrás cuanto te quiero Búscame Y sabrás cuanto te quiero Para ti ya Jaira en el cielo De parte de todos tus amigos Y de parte de tu compadre Miranda Para ti ya Jaira en el cielo Y de parte de tu compadre El Padrino Yoca Rico Santanita No pensé de ti, que un día me engañaras Luché por tu amor, hoy te marchas con otro Si te di todo mi amor, lo comprendo la razón Que jugaste con mi amor, ahora te marchas Si te di todo mi amor, lo comprendo la razón Que jugaste con mi amor, ahora te marchas Que jugaste con mi amor, el sol era tuyo Maldigo yo mil besos en haberte engañado Ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar otro amor Ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar otro amor Llegó el camión de cervezas, todos a colaborar Todos a colaborar con sus cervezas No pensé de ti, que un día me engañaras Luché por tu amor, hoy te marchas con otro Si te di todo mi amor, lo comprendo la razón Que jugaste con mi amor, ahora te marchas Si te di todo mi amor, lo comprendo la razón Que jugaste con mi amor, ahora te marchas Dijiste que mi amor, el sol era tuyo Maldigo yo mil besos en haberte engañado Ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar otro amor Ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar otro amor Y ahora que te encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar otro amor Otro amor Para ti y a Jair, este gran homenaje De parte del maestro César Córdoba Corporación Clavele de la Cumbia Y tu grupo Cumbia Corona Lindo homenaje, lindas canciones En el barrio de Nocheto Y queremos invitar a todos los amigos Que están presentes en ese momento Gracias por ver el video